No, no, en general es un personaje que a la vez ni siquiera es un personaje, a la vez es una especie de avatar que me construí durante la Guerra de La Habana del 2015, donde observaba un poco esta relación con el estereotipo, con el cliché y con cómo se ve el Caribe, cómo se ve Cuba por razones extraordinarias. Me conocí con Pablo Valero y me invita a este proyecto desde el primer momento que me habla, me interesó muchísimo, el hecho de irrumpir en una realidad donde se ve algo como este tipo de personaje aún lejano. Hay que ir a buscarlo al Caribe para no encontrarte. En el momento en que te lo exporten para caer y te lo pongan en el medio de la calle, es como irrumpir verdaderamente, sobre todo el hecho de que sea un lunes. Ahora mismo vamos a recolectar personas que estén dispuestas a pasar este momentico de salsa dentro de su vida. El auditorio está bajando al parque, nada más bajar, a la derecha, una puerta, con el auditorio. A las 6 y cuarto, ahora, en nada. Yo soy Marilo, soy española de Madrid, pero trabajo en Latinoamérica, en turismo educativo, así, entonces me encanta así como el sabor latino y todo, me encanta bailar y la música. Bueno, yo soy Andrea, soy colombiana. Me gustó mucho este espacio porque es una sangre latina que se vive acá con algunas personas que hablé y es muy bonito bailar con esas personas vecinas. Yo soy maestra de profesión y me encanta bailar. Bueno, yo soy Verónica, soy su hija. Yo soy Chac, soy vecino del barrio y mi vinculación un poco con la salsa es que viví mucho tiempo en Centroamérica y Latinoamérica. Y bueno, que me encanta que si uséis los espacios públicos y que se creen puntos de encuentro entre los vecinos. Y amo a mi barrio. Una cosa para bailar, es como para estudiar lengua, para todo, para enamorar, para todo, es perder el miedo. Y perder el miedo es perder el miedo también a ser el ridículo. Vamos a empezar como a calentar un poco la cabeza, aunque parezca que no, la cabeza es parte indiscutible de bailar salsa porque cuando uno está bailando, mueven la cabeza y le pueden hacer como un... Como que uno, do, uno, do, sube un poquito de música ahí. Que esta acción sale desde el cuestionamiento al cliché, cuestionamiento a cómo te ves, el otro, y es esa relación que existe con romperle la rutina a la gente y dedicarle una hora a las personas. Y entonces hablo un poco de eso, de cómo uno trae desde ese rinconcito de Cuba, ese rayito de luz, a un lunes madrileño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!